En las últimas horas, el glorioso Ejército Nacional, sobre la vía que del corregimiento de Iguachicono conduce al área urbana del municipio de Sucre, del departamento del Cauca, se capturó en medio de combates a tres presuntos integrantes del Gabor Carlos Patiño. Estos sujetos, quienes se movilizaron en un vehículo al ver la presencia de nuestras tropas, abrieron juego en contra de nuestros soldados. La rápida reacción de nuestros uniformados permitió la captura en fragancia de estos tres sujetos. En la operación se incautaron 14 fusiles, una ametralladora, dos granadas de mano, tres artefactos explosivos improvisados, abundante material de intendencia y munición de varios calibres, los cuales serían empleados para mantener las confrontaciones en contra del ELN, para generar terror en la población civil, desplazamientos masivos y asesinatos de nuestros líderes sociales y ciudadanos en general del sur del departamento. De esta manera, el Ejército Nacional trabaja en la mitigación de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para este sector del departamento. Las operaciones militares continuarán en varios de estos municipios para contrarrestar las acciones delictivas que pueden generar riesgo a nuestras comunidades.